La segunda sesión de este seminario. En primer lugar agradeceros la asistencia también a la jornada de hoy en la que tenemos pensado poner encima de la mesa experiencias concretas de alianzas entre la empresa, diferentes tipos de empresa como comentábamos ayer y en el tercer sector y hablar también un poco de ese papel de las administraciones del Estado en la facilitación de esas alianzas entre el sector empresarial y las organizaciones de sociedad civil. La sesión de ayer fue muy interesante, salieron temas sobre la mesa que a pesar de que hemos ido debatiendo sobre todo en los últimos tiempos en diferentes espacios siempre se plantean nuevas cuestiones y es interesante el lugar que se produce. Ayer teníamos la suerte de poder contar con diferentes visiones, hubo muchos intervinientes y hoy hemos intentado hacer mesas también con bastante pluralidad. Comentaros que en esta primera sesión de la mañana en la que hablaremos de las alianzas entre el tercer sector y las empresas, tenemos una baja, Natalia Millar, que intervenía también junto con Javier y con David, ayer nos excusó la asistencia por temas de salud y entonces intentaremos dar más juego y más cancha al debate y luego aprovechar que tenemos a Leda Stott, que es una experta en alianzas público-privadas para el desarrollo, que le pedíamos que hiciera una moderación activa para que cuente también algo de su experiencia en este terreno. Entonces, sin más, daros la bienvenida y agradeceros, como os comentaba al inicio, que estéis hoy también con nosotras compartiendo este seminario. Hola, buenos días. En las sesiones de ayer hablamos del papel del sector privado en el desarrollo y en la cooperación en general y hoy la intención es profundizar un poco sobre los temas que salieron ayer a través de experiencias concretas de alianzas entre el sector privado y las organizaciones del tercer sector, sobre todo las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, las ONGD. y la idea es, además de compartir buenas y malas prácticas y lecciones aprendidas, vamos a intentar entender cuáles son los riesgos y también los beneficios y oportunidades de trabajar en alianzas y evaluar un poco las reticencias o precauciones del sector civil a la hora de establecer alianzas en el sector privado, aprender, si podemos, cómo afrontar los retos y considerar también la relevancia del tamaño o nacionalidad de la empresa a la hora de construir una alianza. Y para debatir estos temas tenemos dos ponentes, Javier Fernández Zandela, director de COPADE, Comercio para el Desarrollo, y David Torres García, director del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional de RAE. Vamos a organizarlo de la siguiente manera, que cada ponente dispondrá de unos 20 minutos máximos para realizar su aportación y después yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de las ideas que hemos escuchado y luego abriremos el debate al público. Sin más, Javier, le doy la palabra. Bueno, primero dar las gracias tanto a la CONVE como a la ESID, como a Javier Pérez, que nos ha ido coordinando un poco para que todo salga bien. Voy a hacer esto con un power porque yo quiero que veáis algunas fotos, imágenes del proceso que hemos hecho desde el año 2007. Nosotros comenzamos a hacer alianzas público-privadas antes de que se charlase un poco dentro del plan director. Y, de hecho, nuestra incursión viene desde el año 2007 con una plataforma que luego veréis cómo es, ¿no? Bueno, simplemente contaros, o para quién es, brevemente, que pasaría un simple slide. Alianzas públicas para el desarrollo en el sector forestal, que es nuestro know-how, ¿no? Componentes que pensamos que tiene que tener cualquier tipo de alianza. Cuáles son los riesgos también que ha comportado o que puede comportar durante estos siete años ya de trabajo. Cualquier tipo de compromiso con empresa, administración pública. Os contaré un ejemplo positivo que está dando frutos. Está dando frutos desde hace ya siete años, pero que cada vez hay más empresas que se unen. Y luego también haré alguna reflexión personal sobre las cuestiones que nos habéis planteado, ¿no? Copade, ¿quién es? Pues, Copade es una fundación que lleva 15 años funcionando. Copade es una organización internacional de desarrollo que tiene seres permanentes en Honduras, Guatemala, España y que tiene cooperación comercial o directa con estos otros países que veis ahí, ¿no? Madera justa es lo que os quiero hoy contar. Nace siendo una campaña de la mano de un proyecto que se presentó a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Bueno, muy miento. Es un proyecto pequeñito que se presentó a la Fundación Biodiversidad, que luego fue respaldado también por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Comenzó siendo una campaña. Ayer oíamos que es muy importante la sensibilización. Yo creo que es cierto. Lo que nos ha permitido posicionarnos dentro del mercado como un actor clave ha sido que hemos tenido fondos para sensibilizar. Y esto, si no los tienes, es complicado. Que se ha convirtido ya hace tres años en una plataforma activa donde empresas, ONGs, trabajamos conjuntamente para los objetivos de la plataforma que es básicamente crear una red comercial que permita a productores del norte y productores del sur mejorar sus condiciones. Y se ha convertido también en un sello de comercio justo para el sector forestal de alcance mundial. Bueno, pues como veis ahí, llevamos trabajando desde hace siete años ya. Hay más de 50 socios, creo que ahora mismo son 55. El año pasado han entrado otros 15. El tipo de socios son empresas, autónomos. Ayer estábamos comentando también si es posible que un autónomo pueda hacer algo. Pues en nuestro caso sí, tenemos socios que son autónomos, empresas, multinacionales, organizaciones de consumidores, sindicatos y universidades. Todos juntos para empujar hacia una forma de entender la operación. Promovemos básicamente el consumo responsable de productos forestales. Objetivo, yo creo que lo he contado antes, ¿no? Nosotros somos de los de sumar fuerzas, crear sinergias entre empresas, administraciones públicas, ONGs, sindicatos, para que productores del norte y del sur mejoren claramente sus condiciones de vida. Y este es el objetivo. Trabajamos, bueno, hay una asamblea que se tiene todos los años, el mes de junio y el mes de septiembre, donde vienen todos, se hacen propuestas concretas, donde cada uno puede proponer, oye, pues queremos que este año es bueno ir por aquí, ir por este sitio. Y luego tiene como unas ciertas cámaras, ¿no? Que veis ahí, representada por administración pública, universidades, consumidores, ONGs y empresas. Estos son algunos de los socios, porque como son más, pero hay que todos no entran. Y además tampoco quería poner, ¿no? Dejo para lo último los que son multinacionales y los que han hecho quizás un cambio más relevante o un cambio más importante, ¿no? Componentes que desde Copade creemos que tiene que tener cualquier tipo de alianza dentro de este, o dentro de nuestro sector. Bueno, yo creo que es importante que la ONG se crea que esto es posible, ¿no? Hace falta como un líder innovador que sea capaz de soñar y que vea que es realmente posible trabajar en empresa o en EG. Hace falta también tener en el punto de mira claramente a los grupos del sur o los grupos del norte, no sé cuál es nuestro objetivo fundamental. Haría falta tener fondos, porque aquí se habla mucho de alianzas público-privadas, pero fondos hay realmente pocos, ¿no? Entonces, claro, cuando quieres hacer algo interesante, pues si no cuentas con fondos es complicado. Y además aquí hablo de fondos públicos, ¿no? Yo creo que son imprescindibles, ¿no? Hace falta una empresa, nosotros siempre hemos entrado por el mismo sitio, que es por RSC, y yo creo que es importante que esto esté integrado dentro de la propia empresa, ¿no? Las empresas con las que trabajamos son siempre vía producto y ellos tienen que ver que hay una oportunidad de negocio o de diferenciación dentro del mercado, porque si no es que es complicado, ¿no? Ayer aquí estábamos debatiendo si las empresas son buenas o son malas, o si las ONG son buenas y son malas. Yo conozco de todo en todos sitios. Por lo tanto, no se trata de si somos buenos o si somos malos, sino de si confluimos en unos fines concretos, ¿no? Que para ellos será diferenciación, posicionamiento, venta de producto, ¿no? Y para mí será que los grupos del sur o los del norte puedan cumplir sus expectativas, ¿no? Ellos lo que buscan y, bueno, creo que ya lo he dicho, es una diferenciación, una competitividad dentro del mercado. Hace falta una ONG que tenga capacidad de generar redes. Copa de esta en más de 11 redes nacionales e internacionales que nos permite tener coalición casi con cualquier ámbito del sector. Hace falta que la ONG tenga un conocimiento del sector. Copa de trabajar en el sector forestal desde que nació hace ya 15 años. Por lo tanto, conocemos muy bien cuál es la problemática del producto de la foresta, de los países del norte, de los países del sur, productores, y esto es importante, ¿no? Y luego, otra cosa que no caemos en cuenta, que es que tienes que dar con la persona apropiada y en el momento adecuado. O sea, hay veces que intentas hacer algún cambio y es que no es el momento. No te empeñes, ¿no? Hay veces que quieres hacer ciertas cosas y dices, bueno, ¿por qué a mí no me sale? Es que igual no te tiene que salir hoy, pero sí dentro de un mes o dentro de seis meses, ¿no? Entonces, es muy importante dar con una persona dentro de la compañía, porque las compañías no son buenas o son malas, son las personas las que hacen realmente que sean buenas o que sean malas. Y no dar con alguien muy en concreto que se crea un poco todo esto, pues es complicado. ¿Cuáles son los riesgos? Yo creo que uno fundamental es que necesito fondos, ¿no? Ahora todos estamos mal de fondos, entonces creemos que esto puede ser una vía para sanear nuestras maltrechas cuentas. Y esto es mentira, ¿no? Esto no se lo cree nadie, pero lo digo simplemente como experiencia. Es complicado obtener fondos desde alianzas, a no ser que lo tengas todo muy integrado, ¿no? Puede haber también un mal diagnóstico inicial. Nosotros durante 15 años hemos hecho cosas bien y hemos hecho algunas cosas mal, ¿no? No sé si más que bien, más que mal, pero vamos, algunas mal también. Y eso parte siempre de que el diagnóstico no era correcto del todo, ¿no? El diagnóstico global que hay quienes encuentran, que son empresas, grupos del sur, grupos del norte, y esto tiene que estar muy bien diagnosticado, ¿no? Yo creo que, ya lo he contado antes, el riesgo fundamental es que estemos tratando esto pero que no haya fondos. Y esto yo creo que es un riesgo real y que de hecho pasa todavía. Nosotros nos hemos encontrado que como la plataforma nuestra es bastante fuerte y potente, ya somos más de 50 socios, 55, normalmente suele generar problemas con parte de tu sector. Y esto es una cosa que tienes que convivir, lo tienes que llevar más o menos bien, se generan suspicacias, bueno, hay un componente que si no hay tiempo puede contar alguna cosa en particular sin dar nombres, claro. Y luego también es muy importante que conozcamos también al sector al que vamos a ir a. Ayer aquí estábamos comentando cómo es posible que las empresas hagan cosas con las ONGs. Yo siempre que voy a ver a cualquier empresa, ya sea autónomo, media empresa multinacional, lo que hago es estudiarme qué hace, estudio qué hace, mira a ver si después de todo lo que hace yo tengo algo que ofrecerle en concreto. No voy para ver qué planteamos juntos, yo voy con una propuesta en concreto después de que veo que hay un margen de actuación. Si no, no voy, no. Entonces, lo hemos planteado muchas veces como las posibilidades de que nos den fondo para cosas que ellos no hacen, pues yo creo que es complicado, tiene que ser algo que esté dentro de su estrategia. Y hay que tener mucho cuidado también con el Geren Wosin, esto se habla mucho, con que no laven la cara, tener mucho cuidado con los mensajes que hacen, con los mensajes que dan para que sean los más perfectos posibles. Bueno, y aquí insisto otra vez con la fase final de no estar en el momento apropiado o que no hayas dado con la persona apropiada, que eso también es importante. Os voy a contar ahora un proyecto que se hizo durante, se ha hecho durante los últimos tres años, que yo creo que lo acabamos de cerrar hace un mes, que es el proyecto que financió AECI para generar oportunidades de desarrollo sostenible para productores de Guatemala, República del Congo, Nicaragua, Honduras, interactuando con empresas aquí. Bueno, empresas líderes que han estado, Leroy Merlin, Comercial Pazos, Bellota, Cuatro Muebles, Instituto Europeo de Design y Apta y Confemadera. Como veis aquí, hay una variedad brutal de actores. Leroy Multinacional, Confemadera, es una confederación que agrupa más o menos a 18.000 empresas del sector. Comercial Pazos es una empresa mediana de 10 empleados. Bellota es una multinacional también española. Cuatro Muebles es un autónomo, uno, solo él. Instituto es universidad y Apta es también la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros. Entonces, cada uno tenía un papel muy importante dentro del proyecto. Beneficiarios, que es por lo que se hizo, importante, ¿no? Pues aquí tenéis más o menos desglosado por países o por zonas cuál ha sido la actuación. Las fases. Leroy Merlin primero nos formó, porque es un poco complicado saber lo que quiere Leroy. Entonces, nos formó primero previamente, pero es que además luego le pedimos que fuera por los directores generales de compras a formar a los grupos del sur. Y eso hizo vino de viaje, fue allí, les formó también en requisitos de calidad, aprovechamiento, en fin, bastantes cosas. Y Ede hizo unos diseños exclusivos que nos metió en el programa curricular de los alumnos y duraron durante nueve meses, o sea que es una colaboración múltiple. Y luego, Comercial Pazos, que es la empresa que tiene diez empleados, asesoró en cuanto a las maquinarias que había que comprar, que se compraron, para poder en marcha toda una producción como la que quería Leroy, ¿no? A su vez, todos son socios nuestros, mediante un compromiso que se firma por escrito. Tenemos 54 indicadores objetivamente cuantificables de los pasos que van dando. Lo digo porque ayer había un poco de duda sobre qué pasos dan, cómo los mides. Nosotros son 54 indicadores que van desde banca ética hasta muchas más cosas. Y ellos firman un compromiso de mejora continua. No es el todo en nada, sino poco a poco vamos a ir dando cómo dan los pasos. Hicimos unos prototipos, que se han hecho allí, que luego fueron verificados en calidad por los grupos del norte, por las empresas del norte. Y ellos fueron los que vieron un poco si era o no. Curiosamente, a Leroy Merlin, que es nuestro primer comprador, aunque hay también otros, le han llegado ya cinco contenedores. Y es curioso porque esto suena así como el chiste. Habrá unas 25.000 piezas hechas en Guatemala, ni una rechazada. Ni una sola pieza es rechazada por calidad. Lo cual habla de que es un proceso exhaustivo que se ha hecho. Resultado. Pues ahí podéis ver el producto que ahora mismo se está comercializando en más de 15 tiendas de Leroy. Pero ya tenemos otras empresas que también están empezando a comprar. Tenemos a Taylor Guitarra, que le han dado un premio ahora mismo internacional, que ha comprado la primera madera de caoba, FSC y de comercio justo para sus instrumentos. Tenemos otro grupo también que nos está haciendo compras de mangos, Bellota. Y hay otro grupo también que quiere comprar suelos. En fin, hay cada vez más gente que quiere combinar el FSC con el Fairtrade. Reflexiones personales sobre las cosas que nos habéis planteado. Lecciones. ¿Qué es lo que hemos hecho la empresa y la ONG? Bueno, yo llevo 15 años ya en este sector. Me imagino que hay gente que lleva más. Pero yo no he considerado nunca una empresa como una ONG ni lo será. Yo he sido empresario. Cuando fundé Copa de Hace ya 15 años tenía mi propia distribuidora. Y es que no se te ocurre pensar en cosas de cooperación. Es que no se te ocurre. Otra cosa es que dentro de lo que tú haces hay algo en lo que puedas confluir. Entonces muestres interés porque te diferencia, porque tienes algún win-win, pero tiene que haber un claro win-win. Primer punto uno. Las empresas no son ONGs. Por lo tanto, yo estoy en contra de que se hagan proyectos de cooperación al desarrollo donde la empresa sea el único actor porque normalmente mete la pata. Si no hay tiempo os contaré algunas de las reflexiones que durante este tiempo hemos tenido como meteduras de pata de algunas empresas que han intentado que todo fuera más rápido o que los procesos fueran de otra forma. Las empresas lo que quieren es diferenciarse en el mercado. Todo el mundo que firma con nosotros es porque ve una oportunidad de mercado concreta, ve una oportunidad de mejorar en concreto procesos ambientales y o sociales que le permitan diferenciarse en el mercado. Nosotros, como tratamos de producto, pues las empresas entran. Primero, porque hay un tipo que tiene una sensibilidad especial, tipo tipa, tiene una sensibilidad concreta, le logras convencer y entonces le dices bueno, aparte de la sensibilidad concreta, mi empresa va a ser responsable, lo voy a publicar, voy a tener notoriedad y encima esto me diferencia, me va a ver un mercado nuevo, venga, adentro. Pero ese ha sido el planteamiento. El nuestro, de producto, no sé si hay otros, ¿eh? Pero el nuestro sí que es ese, ¿no? Y nosotros durante este proceso ya de 7 años hemos tenido diferencias muy grandes con algunas multinacionales en las que hemos estado a punto de romper. Es decir, tenemos líneas rojas por las que no pasamos. Y la empresa al final lo entiende. Si se las dialogas, lo entiendo. Que nos ha supuesto incluso romper con alguna de las más grandes con las que hemos funcionado, ¿no? Bueno, os contaría que de las empresas hemos aprendido muchísimo. Yo creo que, como yo creo que no son malas, lo que hay que hacer es simplemente aprender de lo que hacen francamente bien. Y hacen muchas cosas francamente bien, otras no. Pero las ONGs hacemos muchas cosas francamente bien y otras no tanto. Entonces, yo creo que es algo de referenciar, ¿no? Bueno, yo creo que las administraciones públicas tienen que entender también, y yo no sé si llegaremos al día que lo entiendan, que las empresas son un actor más de cooperación, pero no son un actor único de cooperación. O sea, para mí es muy importante que sean actor de cooperación clave. Para mí lo son, pero no son el único actor clave de cooperación. Por lo tanto, hace falta que haya un triángulo entre administración pública, ONGD y empresa. Podríamos comentar que también hay poco peso todavía, aunque se están dando cambios, sobre las alianzas público-privadas dentro del sector público y lo que os he contado, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho de lo que nos han contado, ¿no? Lecciones. No se puede hacer un proyecto bueno si no tienes un personal potente en el sur. Y hablo de un personal, de una persona potente que te mueva todo lo que pasa allí, porque los ritmos son distintos, los plazos son distintos, todo es distinto. Entonces, cuando vas al sur, yo creo que esto es algo obvio, tienes que tener algún personal responsable que esté allí permanentemente. Tienes que poner a la cabeza de la ONG que te está pretendiendo que haga cooperación al desarrollo, conjuntamente con empresas, una capacidad de liderazgo, que entienda en la empresa que es un actor más, ¿no? Tienes que ser innovador, tienes que pensar cosas nuevas, tienes que ser imaginativo. Yo creo que esto es importante. Por eso yo creo que no todas las ONGs pueden hacer alianzas público-privadas, porque si hay alguien que cree que las empresas son malas, pues ahí yo creo que está vetado, ya es complicado, ¿no? Esto yo creo que lo he contado antes. Si te va bien, nosotros tenemos una alianza ya con 50 y tantos actores y con algunas ONGs, pues nos ha ido mal. Nos ha ido mal por muchas razones. Bueno, contaré solo el caso de una que me llamó y dice oye, me estás quitando clientela, dejo de ser socio. Sin quererlo. Yo iba a una empresa, planteaba algo. O sea, cosas así pasan dentro del sector, igual que dentro del sector empresarial, ¿no? Y luego hacer una buena alianza público-privada no asegura financiación. Lo digo por casos propios. Nosotros la hemos tenido durante bastante tiempo, pero llevamos dos años desarrollando con fondos propios lo que hemos iniciado ya hace siete años, porque no hay fondos donde pedir. Es que ya no hay casi donde pedir, entonces es complicado. Y yo creo que todos tenemos como un papel. Nosotros trabajamos conjuntamente con autónomos. Yo ya le he contado que va un poco en contraposición a lo que se comentó ayer, con multinacionales, con todo tipo de actores. Yo creo que todos tienen un papel. Trabajamos también con consumidores, administraciones públicas y con organizaciones de consumidores y el sector ambiental y o social. Quería, no sé si he sido muy rápido o no, lo he intentado, no sé cuánto tiempo llevo, porque ahora habría un vídeo como de cinco minutos para que hablen los del sur, porque aquí muchas veces contamos cosas, estamos dando vueltas, pero yo creo que los del sur, los que realmente tienen que valorar lo que hemos hecho. Entonces, un poco el vídeo, pero sí, vamos bien al tiempo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora, Sergio. Realmente es una oportunidad realmente de poder transformar realmente a otra etapa el producto, la materia prima, ¿verdad? En un nivel primario, ¿verdad? Que se la servido, pues, lo que hemos hecho es secar madera. Ya hemos hecho moldurado, ¿verdad? Es una tercera transformación que permite generar más servicios, ¿verdad? Más empleo y todo eso. Es importante. Y las oportunidades son estas, ¿verdad? Generar más, caen la cadena de servicios, más oportunidades para más personas, ¿verdad? Generar empleo. Entonces, el producto está siendo elaborado de maderas duras, tropicales, que tradicionalmente ha costado muchísimo desarrollar ventas en el mercado exterior. Entonces, la Santa María y el Punté, que son maderas muy duras, ahora bajo un proceso de diseño muy especial, muy única, que nos han traído la empresa. Y con la incorporación de equipos nuevos, se les muestra que es posible trabajarlas, desarrollar productos de alto nivel, y con ello, reproducir ventas muy significativas que llegan a la ciudad de las comunidades que son los cuidados propósitos. Nuestros productos ya no se van únicamente como transformación de madera en rollo a tablar, sino que se les está dando un valor, y eso representa más ingresos en sí para nuestras mismas comunidades. Una gran oportunidad, no conozco a nivel de los trópicos de América Latina otro igual a esta, porque estamos hablando de que una empresa de alto prestigio en Europa, en este caso en España, está comprando, confiando, mal a bosques tropicales en las comunidades que están en los bosques, estamos tratando de demostrar que en manos de las comunidades sí es posible conservar el bosque, no solo conservar el bosque, sino también fabricar productos del primer mundo, ¿verdad? Entonces, este es de veras una oportunidad única, en la cual tenemos que aprovechar todas las posibilidades de accesar y de revisar el negocio para que nosotros podamos pasar a otro nivel en términos de ventas y en términos de... De hecho, hay una diferencia, porque el mercado tradicional pues se lleva los productos, los productos están únicamente con ese cabo natural. En cambio, en este caso, pues la oportunidad de negocio ya es incrementarle un valor, un trabajo más a nuestros productos. Y la viabilidad que nos caracteriza, ¿verdad? Y la tensión que... y la relación que al mismo tiempo tenemos. Creo que todo eso es de vital importancia, porque el mercado tradicional se lo viene, hace el negocio y hay que descargar su producto y ahí termina todo. Sin embargo, aquí pues es una nueva oportunidad de cómo nosotros podemos también comentarnos nuevos amigos y nuevos clientes. Gracias. 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 nuestra relación comercial con los clientes, podemos al estar en este estándar de comercio justo, por es común dar a conocer de que el manejo que se está haciendo acá en Guatemala, en Petén, es un manejo sostenible de los recursos naturales, que también se está involucrando a las comunidades, el aspecto social, se está involucrando lo que es el pago justo a los trabajadores, esa parte es muy importante en lo que es el manejo justo. Un producto bien manejado en el bosque, un producto bien elaborado, desde el concepto de la mano de obra, creo que le da al consumidor final una certeza de estar contribuyendo desde su compra, desde su país o desde su ciudad, con lo que nosotros hacemos todos los días en los trópicos, o sea, es un sello que le da un mensaje poderoso de los bosques, desde la comunidad y a mano de obra. De hecho, un producto certificado, pues, además de que tiene la demanda de los mercados internacionales, nos da a nosotros el saber de que podemos tener una sostenibilidad en nuestros productos que vendemos. Es para nosotros, es para nosotros tener un producto certificado, es prácticamente tener una continuidad de los productos que vendemos. Es de suma importante para nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias, Javier. Yo creo que has destacado algo muy interesante, que es cuando hablamos de la relación entre el sector privado y las ONGs, no suele ser una relación bilateral. En muchas circunstancias entran muchos actores y eso ayuda un poco a cambiar la dimensión de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Adelio Torres. Muchas gracias. Gracias a la Funde, a la ECID, por habernos invitado, a mis compañeros y compañeras de mesa, por poder compartir este espacio, también a la gente que está asistiendo, que me han dicho que se van a ir incorporando a lo largo de la mañana. La verdad que, bueno, me gusta mucho que me inviten a contar experiencias porque a mí de lo que más me gusta es hablar desde la experiencia. Y contaros un poco qué hemos hecho nosotros, desde CERAI principalmente, en temas de alianzas privadas, pero también desde la otra parte, que es la parte que está involucrada desde hace ya varios años con el CERAI, en una experiencia muy concreta. No es la única, porque el CERAI, antes lo comentaba con un compañero, nosotros llevamos, tenemos 20 años de historia y llevamos 20 años colaborando con el sector privado. Nunca hemos tenido reticencias a la hora de colaborar con empresas, pero sí que tenemos unos criterios muy marcados que vienen un poco de nuestros valores. CERAI es una organización de salud rural, especializada en el sector agrario, ganadero y pesquero. Trabajamos todo el tema también de la relación entre productores, distribuidores y consumidores, desde una perspectiva de consumo responsable y consumo consciente. Generamos desarrollo económico, por tanto, también creamos empresas, por lo que no podemos excluirlas de nuestro trabajo o tener esas reticencias. Me he contado un poco qué surgían ayer, pero sí que es verdad que nosotros tenemos unos valores muy marcados en el ámbito, nosotros trabajamos con un enfoque agroecológico y desde la perspectiva de la soberanía alimentaria. Eso ya nos indica con qué empresas podemos o no podemos colaborar y evidentemente siempre nos dirigimos a aquellas entidades, no tienen por qué ser agroecológicas o solo producir productos agroecológicos, pero lo que decía Javier antes de decir, bueno, a lo mejor podemos chocar en algunos ámbitos, pero se habla con ellas y se las puede convencer. Y cuando las empresas colaboran con nosotros, tienen que tener claro que nuestros proyectos van a ir en esa línea y, por tanto, lo que tienen que aportar ellos, pues tiene que ir también en esa línea. Son organizaciones que en alguno de sus ámbitos o trabajan desde esa perspectiva o la defienden. Esto nos lleva siempre a colaborar con empresas del sector cooperativo o de la economía social y, de hecho, son pocos los proyectos que tenemos que tratan el tema del desarrollo económico y que no haya algún grupo cooperativo detrás participando. Tenemos convenios con cooperativas de salud alimentaria de Castilla-La Mancha, de Valencia, de Lagón. Hemos colaborado mucho con CEPES, que tuvisteis ayer a Carlos Roslozano aquí participando. En el País Vasco también con Munduquide, la Fundación Munduquide, que están relacionadas con la Fundación Munduquide, con el Grupo Mondragón. Pero, en concreto, en esta experiencia, nosotros trabajamos con Grupo Aster. Grupo Aster es un grupo cooperativo líder de Valencia, el cual en los inicios del programa está integrado por las seis cooperativas líderes de toda Valencia, de sectores tan diversos como consumo, agricultura, educación, servicios, etc. El Grupo Consum, forma parte de Aster, Intercoop, Banecoop, Florida, Grupo Sorolla. Bueno, hay una diversidad de cooperativas que trabajan ámbitos que muchas veces el CERAI no trabaja. Como, por ejemplo, el tema de la educación, sí que hacemos formación, pero vinculada a nuestro trabajo. Y que eso, pues, nosotros lo veíamos también como una fortaleza, ¿no? De decir, pues, bueno, este grupo, aparte de ser un grupo líder, tiene esa diversidad que a nosotros nos puede venir también. Da la casualidad de que yo, cuando empezó todo esto, yo trabajaba en Aster. Y yo he terminado de director de CERAI, por lo tanto, pues, tampoco ha ido tan mal, ¿no?, esta relación. Entonces, pues, puedo dar un poco las dos visiones. Y, bueno, ya había un contacto ahí mutuo. Y el proyecto en concreto es un convenio que nos da la Generalitat Valenciana. Y, bueno, era cooperación bilateral entre el gobierno de Alucemas y, bueno, y el gobierno de Valencia. Pero no estaba, no lo tenían articulado, entonces, pues, bueno, nos buscan a nosotros. Y, bueno, era un programa de desarrollo del sector productivo de la almendra. Y nosotros, pues, bueno, tenemos, pues, a las mayores cooperativas de Europa de producción de almendra y distribución, pues, las tenemos en Valencia y en Alicante. Unas Intercop y otras a Agromañal. Intercop, casualmente, estaba incluida dentro del grupo Aster. Nosotros, todo el diagnóstico que hicimos de la zona, contactamos rápidamente con el grupo Aster. Dijimos, oye, necesitamos para desarrollar este tema. La Generalitat Valenciana no solo lo vio con buenos ojos, sino que dijo, oye, nosotros queremos que lidere el sector empresarial. Y vosotros entréis como un actor dentro del consorcio, no secundario. De hecho, éramos los que llevábamos la ejecución. Y, bueno, el programa se desarrolla y llevamos desde el 2006 que se inició, al día de hoy todavía continúa. Ya no solo hemos trabajado en las almendras, sino que, bueno, ya hay un plan de desarrollo rural integral, que, bueno, ha trabajado temas como el aceite, la agricultura, la ganadería. Eso nos ha permitido también integrar otros sectores más transversales, como género, educación, salud. Han trabajado, sobre todo, pues, desde el grupo Aster, porque el CERA no tiene esas competencias. Y un poco la experiencia, bueno, pues, tiene sus aspectos positivos y negativos. Pues, en, comentábamos antes, ¿no?, ahí entre bambalinas, un poco la importancia de la persona seleccionada. Entonces, evidentemente, pues, algunas de las cooperativas del grupo Aster, pues, sí que tenían intereses económicos en la zona. Entonces, claro, los trabajaban en la almendra y veían como una oportunidad de localización, algo lo que chocaba en nuestra forma de pensar, porque nosotros, nuestra visión era desarrollar el, digamos, el tejido cooperativo local. De hecho, uno de los objetivos del programa era organizar a los agricultores en algún tipo de organización. Nosotros proponíamos que tuviera que ver con la economía social para que ellos, bueno, pudieran eliminar a sus intermediarios, que pudieran beneficiarse de, bueno, de todos esos rendimientos que se van perdiendo por la cadena de valor. Claro, desde el desconocimiento de este grupo cooperativo, ellos veían una oportunidad empresarial, pero a medida que fue avanzando el proyecto, vieron que evidentemente esto no era la oportunidad empresarial de abrir aquí una empresa, apropiarse o comprar las almendras de los productores para luego distribuirlas en Europa, porque ellos siempre se quejaban de que había escasez de almendras aquí en España. Y necesitaban, bueno, tenían más demanda que oferta. Y de hecho ahí el problema que tuvimos fue que la primera persona que nos enviaron vino para dos semanas y la tuvimos que devolver a la semana, nos salió malo, ¿no? Porque vino precisamente con esa visión empresarial, ¿no? De estudiar qué oportunidades tenía Interco de meterse en Alucemas y empezaba a producir almendras, o organizarlo y luego, pues, bueno, obtener esa almendras. Se topó con, bueno, con muchos problemas. Se topó primero con la debilidad del sector, porque uno de los problemas que existían allí era la gran pérdida de cultura agraria que habían sufrido por el tema de... Sobre todo la inmigración, las remesas, el abandono de las tierras... Evidentemente ellos tenían que comenzar desde cero. Luego también el problema de que las almendras dentro de su renta agraria eran posiblemente el sector más importante. Era el cannabis, pero con toda la regulación posterior se tuvo que reconvertir en cierta manera. Bueno, era una zona donde ya no se permitía el cultivo de cannabis. Y, de hecho, el proyecto tenía esa vertiente también, ¿no?, de reconversión de este sector y buscar alternativas al cultivo de cannabis. Claro, esto Interco no lo sabía, no lo veía. Claro, llegó allí y cuando empezó a ver, pues, cómo estaba la situación, cómo estaba el envejecimiento de los árboles, la falta de competencias, de capacidades... Pues, bueno, este técnico empezó, primero, a criticarles, no sabéis trabajar, esto lo hacéis mal, esto lo otro... Se nos cae a nosotros toda la credibilidad... Bueno, todo lo conseguido, el acercamiento a los campesinos, pues, bueno, se nos iba al traste y, bueno, lo devolvimos porque ya llegaba al comentario de decir, pero qué estáis haciendo aquí, invirtiendo dinero, esto no se va a recuperar nada, y ya, es que todo esto es fondo perdido, si no lo habías entendido, pero no esperamos recuperar nada, bueno, ellos con el tiempo lo recuperarán y lo reinvertirán, pero nosotros de aquí ya no queremos nada. Bueno, lo devolvimos y nos sentamos con ellos y dijimos, oye, esta no es la relación que queremos. Y si queréis continuar de esta forma, pues, rompemos relaciones y seguimos por otro lado. Les explicamos todo eso, les explicamos cuál era el objetivo verdadero del proyecto, lo entendieron y a partir de ahí todo cambió. Entonces hemos tenido, bueno, el proyecto se ha ejecutado de forma conjunta en todas las fases y ellos han aportado todas las competencias y todas las asistencias técnicas que iban relacionadas con temas de organización cooperativa, formación en temas de economía social, mejora de las plantaciones, mejora de las cadenas de valor, todo eso lo han aportado ellos. Y de forma, pues, bueno, en algún aspecto no estaban incluidos en el programa y, bueno, ellos eran los que lo ponían en valor, ¿no?, en ese sentido. Ahí justamente, pues, bueno, le llamé a Emilie, que es el presidente del Grupo Aster, y le digo, oye, Emilie, pues nunca nos hemos sentado a hacer valoración de esto. Y, bueno, sabemos que va bien, sabemos que estáis contentos, nosotros también, y, claro, y mañana, bueno, tenía que venir Emilie, pues no, y he venido yo. Digo, imagino que querrás que cuente un poco la visión también de Aster, ¿no?, de cómo le ha ido todo esto. Él me dijo solo una cosa, me dijo, bueno, tú ya conoces muy bien el proyecto, tal, además tú eres el que lo llevabas, todo lo otro. Dice, pero hay un tema importantísimo para nosotros, que ha sido el aprendizaje. Dice, nosotros hemos aprendido de nuevo, hemos recuperado el cómo relacionarnos con los agricultores, hemos vuelto a recuperar un poco algunos de los principios cooperativos que teníamos un poco ahí olvidados y que nos habíamos visto metidos más hacia otro tipo de modelo empresarial y hemos aprendido la transparencia en todos los procesos, la importancia de hablar claro con la gente, de desarrollar esto y lo mejor es que hemos aprendido de que el objetivo de esto no es un objetivo lucrativo, es un objetivo social y nosotros como empresa podemos aportar ciertas competencias y capacidades al desarrollo económico pero también al desarrollo social. Y la verdad es que sí, es que ese ha sido el objetivo de todo este proyecto y es el papel de Grupo ASTES. Precisamente ayer había una jornada en Valencia sobre fondos europeos para cooperativas y la única ONG que había allí era Ceray y la crítica principal fue decir, oye, pues es que en esto tenemos que ir de la mano tanto ONGs como el sector cooperativo. ¿Y por qué? en este momento en este momento que el sector cooperativo ha perdido en cierta manera algunos de los aspectos sociales que tanto lo habían diferenciado de la empresa digamos capitalista tradicional es a través de las ONGs donde lo están recuperando. Así que la verdad nosotros con otro tipo de empresa no tenemos experiencia y eso ha chocado muchas veces cuando hemos ido a OTC y nos cuentan un poco pues oye, este es el proceso deaneando el público-privado y nosotros mucho y a veces hemos dicho con cooperativas algunas respuestas nos han dicho ya, pero eso no son empresas como que no son empresas si te escuchan aquí los decentes son empresas o sea, es que no podemos excluirlo del sector empresarial y yo creo que ahí ha habido un poco de confusión en ese sentido también en el que teníamos un sector tan cercano a las ONGs y que lo hemos dejado un poco a base con el que compartimos muchos valores y que no sería tan complicado el colaborar, el trabajar y bueno luego también nos ha beneficiado y ha beneficiado el proyecto el trabajar con un grupo líder algo muy importante que es la compra de materiales por ejemplo pues nos salen muy baratas el equipamiento no es lo mismo que vaya a entrar y digo oye necesito tres máquinas descascarilladoras de almendras que valen esto o que vaya a intercopio y te diga mira te voy a comprar una línea de producción de un millón y aparte tres máquinas descascarilladoras de almendras que me las metes en el pack ¿ves? toda la compra de materiales se ha reducido de forma considerable en algunos casos hasta más del 50% claro todo eso se ha reinvertido en el proyecto o sea que es un aspecto económico que valorando un poco estos días y ya hicimos una reflexión en su tiempo pues también el sector empresarial nos ha apoyado en ese sentido y bueno nosotros como CERAI pues evidentemente no podríamos entender nuestro modelo de cooperación en el que tiene tanto de desarrollo económico no lo podríamos entender sin la vinculación de un sector que nos transfiere competencias que nosotros no tenemos o que no trabajamos en el día a día y que para ellos es tan sencillo conocimientos capacidades organización empresarial valorización de productos luego nosotros aportamos la parte más social digamos encaminamos un poco el camino ¿no? para que para que bueno que no haya ahí un interés solo único de la empresa que quiere colaborar o sea que sea un interés compartido entre todos entonces bueno tenemos muchas más experiencias porque bueno son tantos años colaborando de las malas pues la peor creo que ha sido la única vez que no hemos colaborado que no era no era una cooperativa y bueno no quiere decir nada pero bueno fue una experiencia porque es una empresa de distribución agrícola y tiene está produciendo en túnel pero claro su modelo de producción no se adaptaba al modelo que nosotros queríamos promover entonces ellos tenían una parte de RSE y decían oye queremos destinar la CERAI y tal y no sé qué y que nos haga un pequeño proyecto para las mujeres y decíamos nos parece muy bien pero esto va un poco en contra de nuestra forma de entender la agricultura familiar y a gran escala pero organizada ¿no? entre la pequeña agricultura y el pequeño sector de campesinos que hay en la zona y bueno pero eso es una característica de la CERAI y bueno ella ha colaborado esta empresa ha colaborado con otras organizaciones y bueno y cuento esto por cerrar y para que hacemos el debate lo cuento porque es muy importante tener los criterios bien definidos de colaboración con otras organizaciones empezando desde el tema de que bueno esto es una relación en la que los dos tienen que ganar y que las empresas no son el único agente de cooperación sino que como bien decían mis compañeros son un agente más con el que tenemos que colaborar luego también como entidades y como NGs tenemos que tener unos criterios muy bien definidos de por qué colaboramos con ellas o por qué no colaboramos y que todo eso se negocie con la operación porque si no luego nos lleva a problemas yo creo que ya la PONDE ha hecho recuerdo un documento que había por ahí que sacaron hace tiempo cuando empezaron lo de las alianzas públicos privadas y ahí ya definía una serie de criterios incluso lo relacionaba con los criterios con el código de conducta de la PONDE yo creo que eso es un buen inicio y de aquí por estas jornadas también estaría bien que surgiera nos quitábamos ese antifaz o esa venda de cara a colaborar con empresas o empresas con NGs y que estableciendo ese marco de colaboración nuestra experiencia ha sido muy positiva muchas gracias David escuchando los dos ponentes he sacado varios temas un poco como resumen y voy también a añadir una presentación que tengo aquí pero me interesa mucho las observaciones sobre la importancia de individuos de las personas con quienes colaboramos las personas que seleccionamos también la importancia de incentivos y la claridad alrededor de criterios para colaborar diálogo constante los dos habéis enfatizado este tema y creo que es muy importante la preparación y creo que es casi lo más importante el tiempo que dedicamos al principio antes de empezar una alianza investigar un poco los otros socios si nos van a afectar la reputación etcétera y también algo que David yo creo que es importante lo que has dicho que un poco que hay variedad en el sector empresarial yo creo que nos obsesionamos un poco con la idea de una colaboración con las multinacionales y el sector privado es mucho más amplio incluye pymes por supuesto pero también asociaciones de empresas individuos que están trabajando autónomos etcétera y es un poco abrir la mente cuando hablamos de eso porque las resistencias yo creo y entiendo por qué vienen de la idea de que vamos a estar dominados por empresas muy grandes o multinacionales entonces yo tengo un poco como resumen unos comentarios para finalizar y luego abriremos el debate a punto yo creo que estamos y hemos dedicado mucho tiempo en pensar en los estereotipos y las perspectivas desde el punto de vista de las ONGs es que las multinacionales sobre todo que quieren entrar en alianzas quieren lavar la cara y el término de greenwashing suele salir mucho que están utilizando la relación simplemente para mejorar su reputación y conseguir buenos mercados buenos mercados o mejor su comercio algo así y también hay la idea de bluewashing que por ejemplo trabajando con la ONU o agencias de la ONU van a mejorar también su reputación y no quieren ir a más y por otro lado las empresas y yo he trabajado mucho con empresas en el tema de las alianzas y ellos también tienen sus ideas sobre el tercer sector creen que están las ONGs tienen una obsesión con buscar fondos y solo quieren una relación una alianza con el sector privado porque quieren ganar dinero o fondos para seguir con su propia misión en vez de tener una relación de colaboración más amplia y también que faltan necesitan mejor su rendición de cuentas que las ONG siempre están diciendo que el sector privado tiene que mejorar su rendición de cuentas pero ellos también creen que el sector el tercer sector tiene que mejorar en este aspecto son estereotipos y creo que queremos ir más allá y por eso es importante escuchar las experiencias concretas que hemos escuchado en la mesa yo creo que las alianzas nunca nunca son sencillas son muy difíciles y no debemos pensar que son la panacea a todos los problemas de desarrollo sería una equivocación son una herramienta y pueden ser útiles en ciertas circunstancias pero deben hacerse a la medida y según su propio contexto aunque creo que el proceso podemos trasladar y adaptar y lo más importante es que los miembros de las alianzas deben necesitarse los unos de los otros que cada socio está aportando algo que no tiene el otro entonces por eso tienen que trabajar juntos hay no son relaciones voluntarias para mí deben necesitarse porque tienen recursos que uno no tiene y vas a conseguir más trabajando juntos que trabajando solo y también creo que es importante enfatizar que las alianzas entre instituciones sobre todo pero también individuos no suelen asentarse sobre la confianza hablamos mucho de eso es que no hay confianza entre los socios y por qué yo creo que es mucho más importante pensar en respecto hacia el otro socio y eso viene cuando construes la relación y entiendes que cada socio va a aportar las contribuciones que se habían acordado al principio ¿por qué trabajar así? hay muchas razones y eso no son razones de cada sector el sector empresarial el sector civil o el sector público son cosas beneficios ganancias que pueden conseguir todos los socios mejor coordinación mejor capacitación para todos los socios mejor enfoque acceso a recursos no solo el dinero también conocimiento expertis etcétera capital social entiendes mucho mejor los distintos actores de la sociedad innovación trabajando juntos podéis elegir otras maneras otras maneras de hacer las cosas hablamos mucho de empoderamiento también que el sector civil puede entrar en dichas relaciones y eso ayuda a conseguir más legitimidad estabilidad y por último sostenibilidad eso es la idea yo suelo mirar las alianzas así es una idea mía voy a compartir con vosotros y creo que la mayoría de las alianzas tienen como una actividad transaccional una transacción entre distintos socios para conseguir una meta o trabajar sobre una tarea específica pero luego si verdad empiezan trabajar bien juntos y tener una relación más fluida con comunicación con diálogo como bien han dicho David y Javier pueden aprender y realizar cambios internos y así poco a poco pueden conseguir cambiar las reglas del juego tener influencia en las políticas más grandes en las leyes en las normas cambia un poco cambios en el juego no es lo normal y rara vez se puede conseguir eso pero sí he trabajado con alianzas que han podido conseguir esto pero los retos son primero para mí y quizá lo más importante falta de tiempo energía y recursos que la gente que trabaja en las alianzas no pueden dedicar todo su tiempo a trabajar en alianzas tienen otros trabajos y es muy difícil conseguir conseguir el tiempo que hace falta para dialogar y conversar y entender los otros socios siempre siempre hay desequilibrios de poder y eso es normal no vivimos en una sociedad egalitaria es muy difícil conseguir relaciones de igualdad yo siempre poner importancia en más equidad en la mesa en las relaciones de los socios alrededor de la mesa falta de transparencia esa es una queja que las empresas dicen por ejemplo que las empresas están haciendo cosas que no han compartido con nosotros etc es muy difícil mantener la participación sobre todo después del principio al principio hay interés en empezar una alianza pero luego para seguir adelante y desarrollar el trabajo conjuntamente puede ser más difícil hay problemas suelen tener problemas las organizaciones para conseguir apoyo institucional reconozco que los individuos son muy importantes y son los individuos que ayudan a desarrollar las alianzas pero si vamos a cambiar las cosas necesitamos el apoyo de las instituciones también y puede ser muy difícil conseguir este apoyo y por último y un poco relacionado con esto la entrada y salida de socios también puede ser difícil las alianzas hemos tocado un poco el tema de evaluación con valoración en mi experiencia las alianzas no suelen hacer muy bien el proceso de evaluación y monitoreo y seguimiento y hay falta de conocimiento institucional y cuando entra un nuevo socio por ejemplo es muy difícil ponerse al día y entrar en el trabajo y puede causar problemas muy brevemente cómo solucionarlo yo creo que eso es muy importante hablamos de equidad y yo creo que es un poco hace unos años que hay valoración equitativa de los recursos que el dinero o los fondos por ejemplo no son lo más importante también vamos a valorar las ideas el conocimiento el conocimiento del pequeño socio que puede ser una enjez pero en ciertas circunstancias esta persona pequeña es una empresa o es un pyme también yo creo que la rendición de cuentas es muy importante los socios deben tener acuerdos entre ellos y eso sí entra mucho en la preparación de las alianzas es que tienen acuerdos y obligaciones que van a cumplir luego la transferencia que para mí forma parte de la rendición de cuentas es que hay siempre claridad sobre los roles y responsabilidades de cada socio y dónde vamos a tomar las decisiones por ejemplo cuál es el foro cómo vamos a hacer cuáles son los procedimientos entre los socios para decidir lo que vamos a hacer y por último y muy importante en relación de por ejemplo el programa de que has hablado Javier la capacidad de respuesta a los grupos de interés en las alianzas yo he visto que podemos obsesionarnos un poco de lo que está pasando dentro de la alianza de las las relaciones entre los socios pero estamos trabajando juntos porque queremos mejorar algo queremos conseguir una meta en el trabajo de desarrollo es un poco como equilibrar las dos cosas las relaciones de colaboración y el impacto de la colaboración y por eso hace falta un trabajo importante con los grupos de interés las comunidades por ejemplo en quienes estamos trabajando y creo que también en las dos ponencias ha salido la importancia de los intentivos la idea de beneficio mutuo en la relación y si los distintos socios no van a sacar algo algún provecho por sí mismos va a ser muy difícil no habrá motivación ni interés en una relación donde no ven claramente que van a obtener algo y eso va también para socios empresariales y puede ser que van a conseguir dinero y ganancias financieras por ejemplo pero también para las ONGs para mejorar su misión etcétera y el sector público y otros sectores pero es muy importante quizá es la clave de toda relación de alianza y eso involucra sobrese riesgos y beneficios yo si tengo el lujo y a veces tengo el lujo no siempre siempre me llaman cuando hay un problema en una alianza y quieren mirar cómo mejorar la relación pero yo siempre digo si al principio voy a sentaros y mirar dentro de las propias organizaciones sobre los beneficios de estar en esta relación y los riesgos y decidir si hay más beneficios que riesgos antes de entrar y luego compartir los incentivos con los otros socios yo creo que es importante que hay claridad sobre los incentivos de cada socio y eso ayuda a entender y desarrollar mejor las relaciones de la alianza y por último y un poco captando los comentarios de David y Javier las habilidades fundamentales para trabajar en alianza flexibilidad mediación comunicación diálogo 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 liderazgo hay un papel yo creo que hay un papel interesante aquí en relación al liderazgo con la persona o la organización que ha iniciado la relación que ha empezado la relación que ha venido con la idea y suelen jugar un papel bastante importante la importancia de seguimiento y evaluación ya lo he dicho y negociación constantemente y allí voy a acerrar el discurso y abrirlo al público hay preguntas sí yo soy Nacho Espinoza de Ayuda de Acción vine ayer pero me alegro de haber venido hoy porque ayer me fui con un poquito de desasocio había una cierta crítica y un cierto nosotros contra vosotros un tanto sorprendente y me ha gustado mucho escuchar a Javier porque yo creo que gran parte del problema o de la falta de cooperación efectiva está de nuestro lado de parte de las ONGs creo que es un problema de oferta creo que no puede estamos acostumbrados a un modelo de intervención y de gestión que no resulta atractivo para las empresas y para esa pensar si las empresas son o no actores de cooperación llegamos demasiado tarde claro que lo son me encanta que hayas puesto el vídeo porque lo son precisamente por esas personas que son además de nuestros socios en el sur son trabajadores de las corporaciones son consumidores son muchas más cosas además de nuestros socios allá aunque solo sea porque trabajamos con los mismos sujetos claro que las empresas son actores de cooperación pero sobre todo lo que me preocupa es que hablamos mucho de lo que les exigimos a las empresas y a las corporaciones y no nos damos la vuelta a ver si tenemos una oferta atractiva que ofrecerles que es lo que yo creo que nos queda mucho por aprender solamente antes estaba comentando con David tomando un café sobre sobre este tema y si que es verdad que nos falta concretar nos falta hacer una apuesta concreta cuando vas a ver a cualquier persona pero también cuando vas a ver yo he estado con vosotros con ayuda en acción es que me lío siempre la ayuda en acción y fui con algo en concreto y hemos llegado a puntos en concreto pero no voy a ver que hacemos detecto que hay algo que hacer focalizo me informo y propongo y él me propone porque también se informa la verdad que fue una entonces yo creo que también falta eso no hay solo una pequeña reflexión de decir yo no estuve ayer pero me han contado no me lo puedo imaginar porque en otros foros parecidos pues siempre es lo mismo vamos a ver nosotros pensamos si es que estamos creando empresas la mayoría de nuestros proyectos los del CERAI tienen una componente de creación de un modelo empresarial de un modelo productivo y comercial y no podemos decir que no nos gusta colaborar con la empresa porque es que las estamos creando hay que establecer ese marco de colaboración además nosotros se da la casualidad de que nosotros somos socios promotores y llevamos la presidencia del proyecto FIARE que es un proyecto de creación de un banco ético que lo que pretende es dar crédito para la creación de esas empresas sociales que puedan dinamizar un poco el sector social en este caso sería en España pero que es una herramienta necesaria o sea no podemos estar criticándole tenemos que sentar y igual también hay que hacer educación para el desarrollo para las empresas que es lo que en gran parte puedes pues hacemos yo creo que también hay ONG que han jugado un papel bastante interesante con una preparación muy buena estoy pensando por ejemplo en casos muy difíciles de conflicto con empresas como Shell y Rio Tinto por ejemplo donde las ONGs como Living Earth por ejemplo en Nigeria han ofrecido sus servicios a Shell ha sido muy difícil han recibido mucha crítica pero han decidido entrar en una relación una alianza con la empresa Shell para un poco decirles cómo pueden mejorar lo que están haciendo en Nigeria y también un grupo de ONGs que están trabajando con Rio Tinto Flory for International también han hecho lo mismo y han sobre todo con Rio Tinto creo han podido cambiar un poco con una oferta bien organizada una propuesta bien definida de lo que podrían ofrecer en temas de biodiversidad por ejemplo a la empresa entonces pueden hacerlo pero es importante organizarlo muy bien Hola buenos días soy Miguel Cervantes de Médicos del Mundo y quería preguntar a Javier porque me ha parecido muy interesante la experiencia con Leroy Merlin yo llevo 7 años en este sector vengo del sector privado y yo he percibido claramente la demonización de la empresa en el tercer sector y en particular en la organización en la que trabajo y casi para nosotros es a veces implanteable determinadas posibilidades en la organización porque lo ven una locura entonces me gustaría si Javier nos puede explicar un poco dar algún consejo de cómo gestionar esa confianza que creo que es fundamental inicial porque realmente hay organizaciones que yo creo que es eso ni se pueden plantear colaborar con determinadas empresas como Leroy Merlin que precisamente es una empresa que tenía un cierto prestigio y que es asombroso cómo ha podido llegar hasta este proyecto pues ayer yo creo que salieron las claves sensibilización 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 yo he estado cinco años trabajando con Leroy para que al final lleguemos aquí ¿no? es que me ha hecho falta trabajar con ellos hemos puesto las bases todo el que con el que firmamos un convenio específicamente tiene un convenio escrito y específicamente tiene un anexo con los indicadores cuantificables que hay que ir trabajando mutuamente bueno es algo que nos da tranquilidad a las partes porque todo el mundo sabe qué es lo que tienen que ir cumpliendo ¿no? o sea transparencia total yo creo que lo ha dicho antes mi compañero con Leroy y con otras hemos ido hasta la transparencia de márgenes que ganan los productores nos hemos sentado todos juntos para ver cómo esto era viable entonces se han puesto sobre la mesa los márgenes de los productores los nuestros que hemos tenido que prefinanciar pero también los de Leroy es que Leroy sacó su escandallo de lo que compraba en Asia que lo compraba a la mitad de precio por cierto lo puso sobre la mesa y dijo bueno pues en este proyecto voy a marcar un 20 voy a estar en línea con los demás temas tan sencillos como eso temas como trabajar en lo que tú crees que es importante y en la línea roja final la línea roja final donde no se puede pasar pierdas al Leroy o pierdas quien sea te da credibilidad frente a las propias compañías cuál es tu línea roja y te hace ser un actor mucho más potente y mucho más creíble y luego temas como por ejemplo aquí Leroy no podía por funcionamiento irterno porque es una multinacional anticipar dinero que en comercio justo es habitual pues lo ha metido dentro del coste del producto hay que ser imaginativos y luego una de las cosas que les hemos pedido sí o sí es que haga sensibilización porque en el comercio justo ayer lo hemos visto lo más importante es sensibilizar entonces en sus tiendas tiene un cartel que no ha hecho nunca explicando todo el proyecto y en su página web si ponéis Madera Justa Leroy tiene un desplegable de cuatro páginas hablando de este tema en concreto tiene más ventas online que las que tienen física sensibilización entonces le hemos metido en una de las partes que nosotros podemos hacer pero no podemos soñar llegar a 50 tiendas 20 millones de compradores en la vida eso lo va a hacer el mejor yo le yo pongo un marco en el mensaje que tiene que ir pero que lo tiene que hacer ese entonces poniendo las cosas claras y luego yo no pretendo que sean buenos es que no sé si son buenos o si son malos lo que pretendo es que lo que hagan conmigo que a veces sean mejores yo me refería más interna ¿cómo las ONGs de desarrollo podemos trabajar para abrir nuestra mente y dejar de demonizar a las empresas y entonces de repente se empiezan a surgir ideas y posibilidades porque creo que estamos muy cerrados pero es que yo creo que lo que lo ha dicho antes ella también hace falta liberar o sea tiene que haber alguien que tenga capacidad de mover ficha que se crea que el mundo es compartido y que podemos hacer todos algo es que si no es complicado Sí quiero comentar una cosa porque yo entiendo perfectamente porque a nosotros viendo solo luego el héroe Merlin nos gustaría también meternos ahí pero claro nosotros de una experiencia que tuvimos llegamos a una conclusión de que evidentemente no nos sentaríamos con el héroe Merlin a no ser tuviera un proceso de negociación con ellos y ver lo que hacen lo que buscan pero claro no los puedes excluir también hay que hay que educarlos y hay que hacer incidencia también hacia ellos nosotros tenemos una experiencia con la Alianza Mundial por la Pesca Responsable estábamos allí y tal y nos dimos cuenta de que como consumidores nos faltaban que en la mesa estuvieran los que más nos perjudicaban y cogimos y sentamos a Carrefour la RFA tiene su sede en Francia allí hay un lo que hicimos nosotros como ONG fue articular un espacio donde consumidores y las empresas que no todos consideramos que no estaban siendo éticas en algunos aspectos pues se unieron y una vez allí pues nos pusimos a repartir hostias bueno Carrefour a nosotros el modelo no es que nos termina de gustar pero ya ha abierto toda una línea de escaparates con productos ecológicos en Francia ya tienen todas sus pescaderías un sello de pescado artesanal entonces ahí ya hay algunas organizaciones que ya se podrían acercar a Carrefour ya tiene una política de ERC pues que ya sería muy próxima a lo que muchas organizaciones podemos buscar nosotros todavía no nos sentaríamos con ellos y con el mismo el mismo un poco lo sé porque no los conozco un poco el sello pero pienso que hay que hacer ese proceso también nosotros tenemos que empezar a sentarnos con ellos y empezar a buscar posturas comunes sí quería decir una cosa muy práctica que hay algún papel aquí importante de lo que llamamos en este mundo el broker un intermediario que es alguien que conoce los distintos sectores y puede jugar un papel de sensibilización y ayudar la conversación sobre todo al principio entre los distintos sectores y este papel es importante puede jugar un individuo pero también una organización y ayuda mucho agradecer las dos intervenciones soy Elena de Fundación Codespa y bueno justamente se ha adelantado David a una cosa que quería contar primero una experiencia general de alianza que Codespa ha tenido en Perú con empresas locales que ha pasado por todas hemos tenido que generar todas las habilidades que aquí se plantean y hemos tenido todos los desafíos y que ha habido un aprendizaje se trata de un proyecto que tenía como finalidad dar apoyo a organizaciones productivas locales a través de la colaboración enlazándolas con el mercado y bueno pues el desafío ha sido quizás las motivaciones de las empresas o de las fundaciones empresariales peruanas y guatemaltecas a la hora de bueno pues encontrar una una contraprestación a esa inversión económica que sí que la hacían pero también como resultado pues ha habido un aprendizaje y hemos extraído una metodología de trabajo conjunto que está publicada y que podéis compartir una línea de trabajo de colaboración que hemos hecho con la empresa importante ha sido el voluntariado corporativo y en concreto con Carrefour desarrollamos un programa que permitió que empleados de la empresa Carrefour se desplazaran a cooperativas ecuatorianas de todos los niveles de la organización lo mismo reponedores de supermercado que directivos y ahí nació una línea de productos nostálgicos en los lineales de Carrefour que no fue un proyecto que diseñamos a priori sino que resultó de esa colaboración de voluntariado de empleados en cooperativas ecuatorianas y justamente quería preguntar a la mesa pero se lo ha sacado David el tema del voluntariado si tenéis experiencias bien Javier o David en programas de voluntariado de personas de empresa que hayan sido bueno que podáis compartir gracias si os parece agrupamos dos o tres preguntas vale está Ramón y vale no sé si alguien ayer pero creo que habéis aterrizado y ayer teníamos un poco la sensación de que todos estos encuentros son tirar balones fuera entonces a mí me parece que ha sido muy interesante el aterrizar y segundo para contrarrestar lo que voy a decir después es decir que yo soy un ferviente partidario de abrir este tema o sea y de romper el manicaísmo entre empresa buena con eje mala yo creo que hemos superado esa etapa y creo que vamos por el camino de buscarlo pero cuidado y ahora viene lo siguiente pero que no podemos estar en la ley del péndulo pasar de que toda la empresa es mala ahora pensar que la gran oportunidad es que la empresa realmente se va a convertir en un actor de desarrollo en el que podemos sin cruzar líneas rojas caminar fácilmente esto no es así es decir las reticencias que tenemos en el sector social y voy a decir que vengo del empresariado o sea he estado más años en el empresariado que en la ONG pero la experiencia que hemos tenido o la que yo estoy teniendo cuando estoy en los países es que la empresa sigue siendo depredadora de cantidad de políticas sociales evasión fiscal en los países no retorno de productos retirada de productos de la tierra acaparación de tierras expulsión de los campesinos lo vemos todos los días entonces no es una reticencia emocional es la vivencia que tienen nuestros compañeros en el día a día de años de práctica las empresas llevan el desarrollo toda la vida pero no vamos a creer que han llegado ahora las empresas llevan en África desde hace 50 y 100 años y ahí tenemos África y en América Latina y ahí tenemos las prácticas laborales y fiscales entonces tenemos que pensar que todos tenemos que cambiar pero también las empresas tienen que empezar a rendir cuentas en muchos países de qué es lo que están haciendo y también aproximarnos a las empresas de un sentido integral no ver solo el aspecto positivo que de repente hacen en un país en un tema cooperativo y mientras tienen prácticas laborales de trabajo indecente o de consumo irresponsable o de evasión fiscal o de prácticas comerciales y tal entonces esto es un tema que tenemos que andar todos todos y vamos a encontrar muchas empresas que están en ese camino y que no necesitan las ONGs para mejorar su política social porque la hacen y la practican y hay otras que no que están en un negocio especulativo de muchos tipos entonces lo digo para que no entremos en el sector tampoco una especie de fragilación de que es que nos ven mal nos ven mal nosotros no tenemos ninguna necesidad de ver mal a nadie simplemente que hay prácticas que no podemos pasar y que tenemos y además los empresarios también nos ven mal y lo digo porque yo estaba en ese sector y cuando yo decía que trabajaban colaboraba con la ONG me miraban como un zombie tú que dices ¿no? estos ecologistas pero ahora de repente está muy bien aliarse con el sector ambiental del ecologismo y tal pero hace unos años eran terroristas eran juzgados muchos muchos activistas humanitarios eran juzgados como verdaderos terroristas o anticapitalistas no necesariamente quiero decir que con esto estoy queriendo salir al paso de que caminando en que hay buenas prácticas caminando en que es una línea nos parece que nos abre muchas oportunidades a ambas partes de repente pasemos a flagelarnos nuestros compañeros no entienden la empresa hagamos un equilibrio caminemos pero también siendo conscientes de los riesgos que tiene en ambas partes avanzar en ese sentido porque para las empresas también tienen riesgos porque yo te digo como empresario no es nada fácil ser socialmente responsable porque muy poco negocio hoy por hoy se puede hacer si cumples con una legislación laboral si no haces dumping si pagas impuestos si haces retornos al país si las patentes las socializas no haces negocio y es hay muchos empresarios que saben que para hacer negocio necesariamente tiene que estar si no en el lado del incumplimiento en el filo de la navaja moviéndose en un filo de navaja entonces cuidado porque porque no es fácil este tema este tema es muy complejo y hace y tiene que haber mucha normativa y mucha experiencia para que podamos encontrar ese equilibrio que todos queremos pero que yo saludo porque creo que es inevitable y hay que avanzar por hoy gracias si yo hago los objetos en espacio que no cabe duda que son de reflexión de reflexión importante en un momento también importante y trascendente pero bueno yo creo que que son estos espacios para reflexión y para clarificar posturas yo creo que el documento que ha hecho la coordinadora es un documento importante conviene leerlo releerlo porque vamos afinando un poco el posicionamiento y el posicionamiento positivo es decir no hay verdades absolutas pero sobre todo también que desde esta parte no nos la gelemos ahora es decir que es decir no somos las ONG las que tenemos que aprender demasiado de las de las empresas todo lo contrario ya quisiese yo que las empresas justificasen dinero público como lo justifican las ONG en los proyectos que hacen ya me gustaría pero bueno es decir yo creo que hay que clarificar que las empresas no son ONG participan en el desarrollo pero no son ONG esto hay que quedarlo claro digo para no hacer un todo un revolturo en donde nos conjuntamos no no las empresas participan en el desarrollo por intereses por lo que consideren nos respetamos pero no nos confundamos las empresas van a su negocio que es lícito ok no se os digo pero pero es decir nos podemos encontrar la doble barra de medir y de hacer las cosas empresas que tienen buenos proyectos de cooperación que funcionan bien con sus ONG respectivas y esas mismas empresas en otros países por ejemplo están asesinando a sindicalistas por ejemplo veamos los casos de Colombia de países de África etcétera etcétera y son empresas que tienen buenos proyectos de cooperación con otros sitios y sin embargo pues en otros sitios están aquel cabecilla aquel líder que intenta hacer las cosas con justicia a través del diálogo etcétera etcétera se lo quitan del medio yo creo que tengamos criterios objetivos para analizar las cosas nadie tiene la verdad en absoluto pero bueno es decir este es un proceso y es un reto un poco serio e importante pero no nos confundamos es decir nos tenemos que respetar tendremos que dialogar mucho pero cada uno en su sitio hay que seguir reivindicando las políticas públicas de cooperación es decir la panacea como bien se ha dicho no es la cooperación público-privada y en esa cooperación público-privada es decir bueno pues ya digo empresas que tienen su doble cara de hacer las cosas que no pagan sus convenios colectivos incluidos en España no digamos ya como ejercen la fiscalidad en otros países empresas que están en paraíso fiscal y sin embargo tienen buenos proyectos de cooperación o están colaborando con ONG es decir por tanto es decir respeto a los derechos humanos respeto a la negociación colectiva y respeto a las personas en aquellos sitios que quieran realmente transformar las realidades que son crudas muchas gracias gracias Mercedes Ruiz Jiménez de la presidencia de coordinadora agradecer agradeceros mucho estas experiencias en respecto a reflexiones iba a retomar lo que las últimas dos personas han señalado y que estoy totalmente de acuerdo no creo que el tema de demonización de la empresa sea lo que nos está ahora mismo guiando si el deseo de diálogo y de transparencia total estamos en unos momentos en que y si vemos los sondeos de la opinión pública de ciudadanos y ciudadanas españoles el problema más grave con el que contamos el segundo es la corrupción y corrupción muy ligada al sector privado por lo tanto no voy a retomar este tema pero si me gustaría en vuestra experiencia sobre todo Javier me ha parecido como que hablamos mucho de alianzas del tercer sector con empresas pero ¿qué rol tienen ahí nuestros socios de los países con los que estamos trabajando? ¿son alianzas también en que entran en igualdad de condiciones? no me ha quedado muy clara cuál es la experiencia a mí me parece muy importante que estas alianzas público-privadas no solamente se piensen desde el diálogo y desde la negociación y la mediación entre norte-norte sino que tengamos muy en cuenta los socios locales sus capacidades y sus posibilidades es decir ¿qué experiencia tenéis en esto o qué es lo que podemos avanzar? gracias simplemente bueno contestar antes a la compañera de Codespa de voluntario corporativo nosotros no somos expertos entonces lo que tenemos son monedas con las que firmamos convenios para que nos ayuden a este tema entonces luego nos sentamos para que nos eches una mano pero no somos buenos en todo nosotros podemos ser buenos en una o dos cosas hay otros que lo hacen mejor y no nos falta estar en todo si hemos tenido algo con IBM pero vamos y luego respecto a nosotros cuando diseñamos todo este programa de alianza público-privada que ya lo hacemos desde el 2007 claro también es verdad que Copa es una que sus fundadores son ex-empresarios entonces bueno queríamos hacer la teoría del empresario social que yo creo que está muy bien y que está un poco abandonada entonces tenemos mucho ADN de que una empresa no es mala sino que normalmente son malas las políticas de las empresas pero una empresa genera recursos genera empleo en fin en general y si que es verdad que cuando pensamos en esto hubo mesas latinoamericanas para pensar cómo planteamos esto hubo mesas europeas para plantear cómo lo podemos hacer y hubo mesas españoles con actores por lo tanto no se hubiera iniciado si lo más importante de todo esto que son los del sur o también productores del norte porque los hemos metido en el mismo saco no estuvieran de acuerdo es que sería imposible tal es así que en las visitas que hemos tenido con Leroy con los directivos máximos de la compañía o con Bellota o con otro tipo de empresas que ya han pasado cuatro o cinco primero número uno llévate al directivo al sur yo creo que no sé si lo hemos dicho hay que llevar a los directivos al sur porque cuando están allí y escuchan que la cooperativa con los beneficios va a construir un hospital que le permitirá pues que se le ponen los pelos de puta a mí ya menos porque lo hago todos los días pero es que a ellos se les ponen los pelos de puta y son personas entonces logremos un poquito también obtener el corazón de la persona que luego facilita poder hacer cosas y por supuesto ellos han estado en el eje central de todo el proyecto de hecho ahora vienen para acá para preparar el segundo pedido de este año con Leroy y con Bellota también y con otro tipo de empresas también es así que nos han pedido que llevemos a un empresario ahora a una feria que hay allí local para seguir en el conjunto del trabajo FSC Comercio Justo con condiciones dignas ya hay una relación múltiple donde sumamos todos también es así también que las ONGs que tenemos convenio que es Rainforest allí en el sur nos ofrece también fondos para poder seguir ampliando con otros países otras cooperativas es que todo esto sale del sur es que si no en nuestro caso en el tema de voluntariado corporativo al igual que Javier tampoco somos muy expertos pero nos gustaría ser más expertos todos los años tenemos una experiencia con la fundación La Caixa y con su programa de voluntariado corporativo pues mandamos tres, cuatro personas a alguno de nuestros proyectos la verdad que funciona muy bien porque hay un proceso de selección en el cual tú participas de hecho tú defines los términos de referencia y qué es lo que quieres y la sensación siempre ha sido muy buena y han sido aportes muy sencillos pero que para nuestras contrapartes allí o para el proyecto que estábamos desarrollando han sido de un valor importantísimo cosas tan simples como enseñarles a cómo funciona un Excel o a manejarlo de forma sencilla prepararles una hojita de cálculo enseñarles a cómo tienen que gestionar el tema del stock cosas muy sencillas van 20 días y y es personal que trabaja en la caixa y que tiene pues ciertas competencias que para ti son importantes y que para ellos también y la verdad que es una pena porque solo hemos participado en ese y no hemos tenido la suerte de poder participar en más programas de voluntariado corporativo pero nuestra experiencia es buena la verdad y luego el tema de la relación con las contrapartes y las empresas la verdad que nuestra experiencia es un poco diferente a la de Javier entonces nosotros cuando hemos ido con alguna empresa o nosotros somos la relación con la contraparte de CERAI entonces por tanto nosotros somos un poco los garantes de que esta empresa a la cual nosotros traemos o colaboramos nosotros pues está en sintonía con los valores del CERAI y por tanto con aquellos que hemos compartido con las contrapartes y en otros casos sí que hemos sido de la mano por ejemplo el programa este de UCEMAS fue CERAI con Interco directamente fueron los dos y los dos nos presentamos allí y los dos nos dimos a conocer y todo empezó de forma conjunta pero no hay esa relación tan directa y mandamos a los directivos ahí que también lo hemos hecho alguna vez y bueno se hace más a través de las licencias técnicas solo para contestar a los otros comentarios sobre las relaciones locales por ejemplo quizá el papel de la comunidad en las alianzas yo he trabajado con muchas alianzas que no tienen nada que ver con empresas grandes de España o Inglaterra o Francia son con empresas locales gimes en el terreno y creo que es interesante mirar el papel que juegan allí porque son la propia comunidad local que entra en el tema de las alianzas y creo que es importante entender que son distintos tipos de alianzas y alianzas locales donde entran las comunidades en el terreno si hay preguntas sobre un papel más amplio para los grupos de interés en la comunidad y cómo pueden ser representados o capacitados para entrar o sentarse en la mesa de la propia alianza y luego un comentario en relación a las empresas me ha gustado mucho la intervención porque creo que es importante y hay un debate interesante en Inglaterra lo hemos pasado por eso y empezó en los años de las ONGs que están dispuestos a trabajar con las empresas sobre todo las multinacionales porque creen que pueden intentar impulsar cambios desde dentro con gente o departamentos de la propia empresa pero también hay ONGs que han decidido que no y yo creo que eso es importante estoy pensando por ejemplo en Friends of the Earth que no han querido entrar y han sido invitados muchas veces en alianzas por ejemplo con Río Tinto siempre han dicho que no yo creo que una cosa que tenemos tener en mente siempre es que hay que tener cautela que no queremos que todo va perfectamente que todos somos amigos y todo eso hay un papel para el radicalismo y la crítica y por ejemplo Friends of the Earth ha criticado duramente la alianza que tiene Río Tinto en Madagascar con varios ONGs de la perena es un proyecto muy interesante y las ONGs han trabajado mucho juntos pero Friends of the Earth ha jugado un papel interesante diciendo que hay que mejorar esto desde fuera y han ayudado a Río Tinto por ejemplo a mejorar sus programas y yo creo que es importante quizá tener un espacio fuera de todo eso y puede jugar tanto de importante y bueno yo creo que tengo que cerrarlo ¿no? porque ¿ya? vale pues muy bien me gustaría dar gracias a los dos ponentes Javier y David por sus aportaciones y gracias también a vosotros por las preguntas y vuestra participación muchas gracias gracias